Bienvenidos a un curso de milagros. Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida. Lección 82 Hoy repasaremos estas ideas. Lección 63 La luz del mundo brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. Mi perdón es el medio por el que la luz del mundo se expresa a través de mí. Mi perdón es el medio por el que cobro conciencia de la luz del mundo en mí. Mi perdón es el medio por el que el mundo sana junto conmigo. Que perdone entonces al mundo para que puedas andar junto conmigo. Algunas sugerencias para las aplicaciones concretas de esta idea son Que la paz se extienda desde mi mente hasta la tuya. Comparto la luz del mundo contigo. Mediante mi perdón puedo ver esto tal como es. Lección 64 Que no me olvide de mi función. No me olvidaré de mi función porque quiero recordar mi ser. No puedo desempeñar mi función si la olvido. Y a menos que desempeñe mi función, no experimentaré la dicha que Dios dispone que yo tenga. Algunas variaciones específicas de esta idea son Yo no me valdré de esto para ocultarme a mí misma en mi función. Me valdré de esto como una oportunidad para desempeñar mi función. Esto podrá ser una amenaza para mi ego, pero no puede alterar mi función en modo alguno. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.